Un hombre de 42 años pierde calidad de vida y la oportunidad de trabajar debido a problemas en uno de sus ojos. Tiene la próxima cita hasta marzo de 2025. Vamos con la periodista Lorena Bogantes para que ella nos cuente este caso. Adelante, Lore. Buenas tardes. Vamos a ver su reporte de inmediato. Un hombre ha tenido inconvenientes para continuar con su vida tras sufrir un accidente que lastimó considerablemente su ojo izquierdo. Él ya fue intervenido en algunas ocasiones. Sin embargo, sigue con la molestia, pues considera que no se le ha dado la atención de vida. Buenas, buenos días. Mi nombre es Víctor Gutiérrez. Yo hace un tiempo atrás, hace unos meses, en que hay una escoria de metal en este ojo izquierdo, la cual fui al hospital de Grecia, donde un doctor general me tocó el ojo y me raspó, hizo un raspado en la córnea. Perdí el ojo izquierdo. Estuve yendo, volví a ir a otro doctor, volví a ir a otro doctor hasta que me dieron con que se me había metido una bacteria en el hospital de Grecia, una tal pseudomonas. De ahí me mandaron a la afuera, yo comencé a tratamiento a la afuera, ya me operaron, y ya me dieron de alta. Según ellos estoy bien, pero ni me dieron seguimiento a la bacteria, ni nada, ¿verdad? No cuenta con los recursos para comprar las medicinas que el hospital no le puede dar, pues por el mismo problema, tampoco puede trabajar. Porque yo no tengo recursos para mantenerme, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, a base de que la presión del ojo me está jodiendo otra vez, si ustedes logran ver el ojo esté inflamado, no tengo recursos para estar yendo a hospitales, ni nada de eso. Ante la consulta de Noticias Telediario hace unos días a la presidencia ejecutiva de la Caja, se indicó que el tema del malapraxis debe manejarse con cuidado, pero también es importante, al igual que la adecuada atención a los usuarios. La malapraxis es muy compleja, porque yo no puedo determinar que hay una malapraxis hasta que haya casi un juicio, y vean lo que dura un juicio, ¿verdad? Y a veces se anulan, y otros hasta 10 años. Entonces, la malapraxis es muy compleja, lo que sí estábamos trabajando con el tema de malapraxis era la posibilidad de tener un seguro de responsabilidad civil. Nos han dicho que no se puede, vamos a seguir insistiendo, porque yo creo que es no solo de beneficio para los usuarios tener ese seguro, sino a nuestros médicos y obviamente para la seguridad social, que muchas veces cuando hay condenas, pues son complicadas las condenas en malapraxis, son sumas importantes de dinero, que teniendo un seguro hecho a la medida de lo que necesitamos, y tal vez con el INSS o con alguna otra aseguradora, podríamos buscar una alternativa más razonable con temas de malapraxis. Estamos a la espera de una respuesta por parte de la Caja de Seguro Social con respecto a la atención que se le ha brindado a don Víctor, así como el dato sobre listas de esperas en la especialidad de oftalmología en el Hospital de Alajuela. Con información de Lorena Bogantes, Noticias Telediario.